So, cuando primera vez cogí este gato le introduje en este canal preguntando por su nombre y se dio a conocer su nombre como Mocho Pues ahora le damos la despedida por el simple hecho de que pues tiene una enfermedad que es incurable Ha perdido muchas libras y hay que ponerlo a dormir